Música Música El palto ¿Cuál es el palto? ¿Tiene el palto? Y aquí está la foto Música Soto Música Y 7 kilos de pulpa Música Segundo lugar para Ruth Cabar, buscámoslo aquí en medio, caballero. El primer lugar para Rincóncito. El primer lugar para Ruth Cabar, buscámoslo aquí en medio, caballero.